¡Mamá! ¡Te necesito mostrar algo! ¿Qué querés? Ven a escuchar algo. Dame un minuto que voy. Apúrate. Diego ya no es un niño, pero yo le digo mi niño. Y es un niño adorable. Es un niño inteligente, capaz. Muy flojo. Pero un talento. ¿En qué andás, negro? ¿Te puedo mostrar un poco de esta canción? Mostrame la que estabas poniendo. Me gustó esa, pero ponelo volumen. Esta es una que hice con un amigo. ¿Esta es otra? Media nueva. No creo que la has escuchado. Quizás sí. ¿En serio? Me encanta. Está buena, 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 buena. Escuchame. ¿Y dónde la pensás meter? Estamos viendo ahí. ¿Estás grabando por trabajar o...? No. Tenemos... ¿Es parte del colegio esto o no? No, no. ¿No es el colegio? ¿Estás amigo? No, no. Es amigo de antes y... ¿Vos sabés que a vos te queda poquito ya para terminar la escuela, no? Me quedan seis semanas. Seis semanas. ¿Y después qué vamos a hacer, hijito mío? Voy a salir a tocar música. ¿Vas a tocar? Ojalá que termine en algún sello de esta canción. ¿Vos sabés que...? Conozco un par de otras. ¿Vos sabés que...? Para hacer música hay que dedicarse. Lo sabés, ¿no? Lo has visto, lo has vivido en toda tu vida eso, ¿no? A mí me gustaría meterte en un proyecto que tengo, que es para un comercial. Ok. Y creo que podés tener... Creo que tenés, de hecho, canciones que me pueden servir. ¿Puedo haber una? A ver, esta que te voy a mostrar. La hice... La escribí con un amigo y la produjo yo. ¿Me voy a poner el volumen? A ver, la escuchemos. A ver, nada más un segundo. ¿La escribiste vos? Junto. Esa yo creo que es alegre. Va, porque fue para un comercial de té. Y la Alcélica va a ser la modelo. Entonces queremos buscar una canción... Que sea como... ¿No? ¿Me entendés? Mostrame otra. Pero sí quiero decirte algo, mi querido hijo. ¿Qué me querés decir, mi querida madre? Esos cuatro Grammys que están ahí... Ajá. No fueron trabajo de un día. Yo quiero haberte enfocado a vos todos los días. Cada uno de... Mira, es más, te digo. El Grammy, el Grammy americano que está ahí... Lo primero que tuvo, tuvo cuatro nominaciones en el mundo y en el Grammy latino. En el mes de septiembre. Fue el 11, 12 de septiembre. Y no ganamos ni uno. Ese mismo disco postuló al Grammy, al Grammy americano, digamos que es realmente el Grammy. Y ganó. Y ahí te quiero. Yo sé que parte de ahí, uno es tuyo, trabajando con tu padre. Pero yo te quiero enfocado. Porque vos de repente te me volás. Te vas para acá, te vas para allá, enfocado. Tenés que ser el mejor alumno de tu clase. Tenés que ser el mejor productor del mundo. Lo que hagas, tenés que hacerlo con seguridad. Y tenés talento, porque talento tenés. Tenés el talento de tu padre y la humildad de tu madre. Tenés talento de tu madre. Y te lo jose a gitu. Ya, tengo tantas personas aún. Patagonal de tu madre. Nosotros chybaéis sólo Mary LarroquitoVaneously. pirate lại tusashi. Gracias por ver el video.